Bienvenidos al mapatón. Como os comentaba, es un mapatón avanzado, por lo tanto ya se presupone que ya habéis hecho ciertas teselas. Hoy lo que vamos a hacer es conocer un poco mejor el IED Editor. ¿Qué es el IED Editor? Es con lo que normalmente solemos mapear en la web. Hay otros un poco más avanzados, pero para empezar siempre es más sencillo con esto. Actualmente estamos mapeando una zona nueva de Burundi, porque como ya habéis visto, las dos anteriores ya están terminadas y como veis hay muy poquito. Para seleccionar el editor, como pone en la pantalla, tenéis que seleccionar IED Editor. Hay otros, como Homes, que lo iremos dando en tutoriales más avanzados. Las teselas es lo que hemos comentado siempre. Las que están en verde son totalmente terminadas, ya están validadas y todo. Las blancas son las que podemos mapear porque les queda mapeo y las amarillas son las que les hace falta un poquito de mapeo porque alguien ha empezado pero la ha dado a validar sin haberlo terminado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Seleccionamos nuestra tesela, una de las que están en blanco y empezamos a mapear. El límite de la tesela, como sabéis ya de otras ediciones, es la parte que está dentro de la zona rosita. Siempre tenemos que intentar ceñirnos a ese límite porque si no podemos pisar a otras personas que están haciendo teselas alrededor. Entonces simplemente cuando termine, si un camino, por ejemplo, termina, terminaremos el camino en el límite. Como podéis ver, las imágenes que hay que elegir, en nuestro caso, en cruz roja, siempre va a ser imagen BIM. Pero no quita que si en algún momento no estamos viendo bien, podamos cambiarla. Podemos cambiar a otra imagen, ESRI, por ejemplo, o OpenStreetMap, solamente para ver, por ejemplo, si está bien la carretera o si más o menos hay una casa. Pero siempre tenemos que mapear en BIM. Vale, os voy a dar un pequeño truco que suele pasar en algunas teselas. Seguro que os ha pasado que habéis entrado a una tesela y los edificios o la carretera está movida, como podéis ver aquí en la parte izquierda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que mover un poquito lo que es la imagen de debajo. Porque todas las carreteras, como es este caso la línea naranja, son carreteras que se han metido de, como se puede decir, desde el gobierno. O sea, son carreteras que ya estaban mapeadas antes. Todo el mundo sabe exactamente dónde están. Entonces, lo que hacemos es referenciarlo a esa carretera. Para hacer eso, lo que tenemos que ponernos es en la capa en fondo, que siempre lo tenemos en las pestañas de la parte derecha, y lo desplazamos desde la pestaña desplazamiento de imagen. En este caso es menos tres, pero lo tenéis que ajustar a vuestra propia tesela. Y, como veis, en esta segunda parte, todos los edificios quedan colocados en su sitio y la carretera, por supuesto. No hace falta que lo hagamos en todas las teselas que entremos. Solamente cuando la carretera esté movida, porque los edificios han podido ser que otra persona se ha mapeado con otra imagen de fondo. O sea, solamente cuando las carreteras principales estén movidas en el mapa es cuando intentamos ajustarlas a la imagen. Luego, si la imagen se ve mal, por lo que sea, podemos ajustar la parte de brillo, contraste o saturación. Eso lo vais probando en cada tesela porque va a ser diferente. Por ejemplo, si hay nubes, puede ser una buena idea darle un poco más de nitidez, porque así vamos a intentar conseguir ver un poco entre las nubes. Pero bueno, eso también depende un poco de la tesela. Vale, siguiente paso. Las advertencias de error. Cuando nosotros empezamos a mapear, es muy importante que consigamos que el programa, el editor, nos avise cuando haya problemas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos tiene que conchivar, por decirlo en forma, es cuando estamos cometiendo un error. Os recomendaría que para los problemas, que es el símbolo de advertencia de la parte derecha, pongáis que compruebe todo, no solamente lo que hemos editado nosotros, sino lo que han editado las personas anteriores y solamente lo que esté a la vista, porque si dejáis que sea absolutamente todo, os van a salir todos los errores que han salido en ese mapa. Entonces, poniendo comprobar todo y dónde a la vista, vamos a ir pudiendo corregir justo lo que estamos viendo en cada tesela. Y luego, os recomiendo que pongáis en esquina sin escuadrar, en vez de 5 grados, que es lo que viene por defecto, 90 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Para cuando hayamos hecho un edificio y se nos haya olvidado escuadrarle, porque le hemos dejado muy rectangular y no nos salta la advertencia, con esto sí nos va a saltar y nos va a decir, vale, os habéis olvidado de escuadrarle, tenéis que escuadrar. Y siempre verificar la tesela completa antes de terminar. O sea, antes de terminar, hacemos zoom para que se vea el cuadradito entero y vamos verificando que no hay ningún error. Y si no cabe en una misma pantalla, vamos como por zonas verificando que nos ha dado ningún error, ni nuestro, ni anterior a nosotros. Si tenéis cualquier duda, podéis irlas poniendo en el chat. Vale. El siguiente paso, dibujar. Esto ya estáis más acostumbrados. ¿Cómo dibujamos? Lo primero sería la parte de edificios, porque así podemos ver un poco dónde están los edificios situados dentro de nuestra tesela y así podemos ir uniéndolo con carreteras. Esto seguro que lo sabéis hacer. Es simplemente dar a área, dibujar área definiendo las esquinas, o sea, en este caso las cuatro esquinas del edificio, y le damos escape para finalizar el rectángulo, botón derecho y el tercer icono, que sería escuadrar, que es lo que hemos comentado antes, de que todas las esquinas queden formando el rectángulo. Y por último, le tendríamos que dar la etiqueta. En este caso, con el Cruz Roja y con textos, lo que nos importa es que todas las áreas que marquemos sean edificios. No ponemos ni casas, ni hospitales, ni nada. Para nosotros siempre van a ser edificios, ya sea cualquiera. Una persona a posteriori puede decidir, vale. En campo pueden decidir qué tipo de edificio es. Vale. En edificios, cuando hemos dado a la parte del botón derecho para escuadrar, hay otras opciones que os pueden venir bien en otros momentos. Por ejemplo, si los edificios son redondos, le damos a redondear. Hay muchas cabañas, por ejemplo, en África, que son redondas. Entonces, con eso nos ayudaría a que se ajuste. Otra opción también que se suele usar bastante es copiar. Por ejemplo, si estamos en una barriada en la que todos los edificios son iguales, si le damos a copiar, vamos a ir pudiendo, una vez que ya tengamos uno, ir poniéndoles en toda la línea de casas. Y rotar y simetrías es para casos muy especiales. En general, no lo vamos a usar. Vale. Importante respecto a edificios. Los edificios nunca pueden estar ni pegados entre sí ni cruzarse, ni con ellos mismos ni con otras vías. En la parte izquierda de la pantalla podéis ver un ejemplo en el que tenemos tres edificios y dos vías de comunicación. ¿Cuáles serían los errores? Primero, la vía de comunicación está cruzando el edificio. Eso nunca puede ser. Segundo error, un edificio está pasando por encima de otro edificio. Eso tampoco puede pasar porque en la vida real no ocurre. Y luego aquí, en esta parte y en esta parte, se está compartiendo aquí un punto entre edificios y aquí un edificio con la carretera. Entonces, estos puntos hay que resolverlos también. En esta segunda imagen podemos ver todo eso resuelto. ¿Cómo resolverlo? Seguramente que ya lo habéis dicho alguna vez, que lo que tenemos que hacer es, encima de los puntos que aparecen grises, en este caso en este y en este, pulsaremos botón derecho y le damos al icono desconectar, que es el segundo que nos aparece. ¿Qué conseguimos con eso? Separar los edificios. Entonces, ya podemos moverlo, como las herramientas que hemos visto antes, botón derecho, mover y lo podemos colocar en su sitio o ajustar las esquinas. Es importante que no se nos olvide volver a escuadrar una vez finalizado. Esto es lo más importante que hay que saber sobre edificios. Vale, vamos ahora a vías. Para las vías, lo que necesitamos saber es que las siempre vamos a hacer con el comando línea y lo que vamos a hacer es intentar salir desde otra vía que ya esté hecha, por ejemplo, en este caso la carretera que hemos comentado antes y vamos siguiendo el trazado de la vía y dar escape al terminar. Los nodos que comento son los puntos blancos. Si la vía queremos poner puntos intermedios, en las flechas simplemente arrastrando podríamos poner un punto más. En el proyecto que nos concierne son tres vías principales. Uno que es sendero, pista y camino menor. Sobre esto habrá un seminario un poco más adelante, pero os doy un poco las pistas generales. El sendero es una vía que es muy estrecha, por lo tanto, no puede pasar un vehículo. Por ejemplo, aquí podemos ver una parte de sendero. No puede pasar un vehículo de cuatro ruedas. Y luego, si sí que puede pasar un vehículo de cuatro ruedas, hay dos opciones. O pista o camino no mantenido, o camino menor. ¿Cuál es la diferencia? El camino de cuatro ruedas sí pasa, pero va a un bosque o a un río. Entonces, siempre va a ser pista. Que el coche sí que pasa y va a una ciudad, siempre va a ser camino menor. Eso es lo más importante. O sea, sí, la diferencia es que sí que es suficientemente ancha y cuando va a edificios es camino menor y cuando va a campos, bosques o ríos es pista. ¿Vale? Continuamos. Importante de las vías. Entonces, aparte de lo que he comentado antes de las casas, de que no puede cruzar edificios, es importante que todo quede conectado. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos que sí que hay vías, pero van de un edificio a otro, pero no están conectadas entre sí. Entonces, con esto lo que pasa es, si llega aquí un vehículo, o sea, si hacemos un estudio sobre mapas, el vehículo llegaría aquí, pero no podría pasar a esta zona. Esta casa quedaría incomunicada. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar unirlo, siempre sin tocar los edificios, lo hacemos de forma paralela para que todo quede conectado o por lo menos que más o menos intentar que todas las casas o todos los núcleos de población tengan alguna vía de acceso. ¿Cómo hacerlo? Si nos encontramos este caso en el mapa o a nosotros nos ha pasado, pues muy sencillo. Sobre uno de los puntos blancos de los extremos, damos botón derecho, continuar, que es el primer icono. Entonces, lo que hacemos desde ahí es seguir dibujando la vía hasta donde podamos, por ejemplo, yo aquí le daba continuar y he seguido hasta la siguiente vía. Por último, una vez que hemos hecho toda la parte de edificios, toda la parte de vías, ¿cómo guardar los cambios? Lo podemos ir guardando de forma intermedia. En la parte superior de la pantalla, parece en cuántos cambios hemos hecho, en este caso los cinco de los edificios y de las vías, damos a guardar y nos va a salir este mensaje. En esta parte, en la parte del comentario, viene predeterminado que en este caso es el proyecto en el que estamos trabajando y en nuestro caso de momento seguimos dando a me gustaría que alguien revise mis ediciones. En el futuro es posible que dejemos de darlo porque ya seamos bastante confidentes con lo que estamos haciendo. Pero en el momento es bueno para que alguien lo revise. Y simplemente subir. Si en el triángulo de advertencia nos pone que hay algún problema, tenemos que corregirlas. Ahora vamos a ver un poco cómo corregirles. Errores comunes. En las advertencias nos salen dos errores. Entonces, al ir a guardar, ¿qué nos va a pasar? Va a aparecer esta pantalla. Los errores nos aparecen en rojo, que es algo que sí o sí tenemos que conseguir eliminar antes de guardar. Y las advertencias que tenemos que intentar resolverlo. Pero podemos ignorarlas si es algo que tiene que ser así por lo que sea. Por ejemplo, un edificio que sea triangular. Eso te va a ser una advertencia, pero tú puedes decir que este edificio es así. Y das a ignorar y ya está. Vale. Las advertencias, como comentaba, también aparecen en la parte derecha de abajo de la pantalla. Y nos van apareciendo el número. Es mejor mirarlas antes de guardar, porque a veces, por ejemplo, si hemos empezado a hacer una línea, pero todavía no le hemos dado la etiqueta, eso nos va a salir una advertencia. Entonces, mejor una vez que ya vayamos a subir los cambios, mirarlas. ¿Cómo resolver dos advertencias tipo? Por ejemplo, la línea no tiene etiqueta. En este caso, habrá en algún sitio del mapa, no tiene por qué ser en lo que estamos viendo, falta una etiqueta o una línea, como hemos visto antes. Entonces, simplemente pulsamos sobre este icono y nos va a llevar al zoom en el mapa a la zona en la que pasa ese error. Entonces, pulsamos simplemente la línea y le damos la etiqueta que hayamos definido, de las que hemos hablado antes, de pista, camino o sendero. Vale. Otros errores que nos pueden aparecer. Edificio, cruza, sendero. Esto directamente ya ha hecho el zoom en pantalla y es lo que nos pasaba antes. Entonces, tendríamos que ir, pulsas aquí o directamente la pantalla para verlo y movemos este punto, lo moveríamos fuera del edificio y lo colocaríamos por cerca o aquí, pero nunca que pase o alrededor. Lo mismo con los edificios. Todos estos errores que son los errores que he mostrado antes y se pueden resolver de la misma forma. Y muy importante, una vez que ya les hemos escuadrado, o sea, ya hemos cuadrado los edificios o colocado las vías, darle a botón derecho, escuadrar. Y que, si es posible, eso, que no se unan, como en este punto gris, el edificio con la vía. Y así, más o menos, se resolverían los errores. Hay otros errores, podéis preguntar en cualquier momento. Por ejemplo, suelen decir, camino, cruza, río. ¿Cómo conectarlo? Normalmente, por ejemplo, se puede resolver dando un vado. Pero bueno, según nos vayan apareciendo, podéis ir comentando. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido útil, que hayáis aprendido un poquito más. Y ahora, si queréis, cualquier duda que tengáis, me comentáis y la resolvemos. Me ha surgido ya varias veces dudas de desplazamientos, que has citado ya cómo corregirlo, que yo lo desconocía. Pero, por ejemplo, ahora que me acabo de meter en una nueva tesela, aparece el trazado de una vía. Pero no es que esté desplazada, es que no coinciden los vértices. Entonces, si muevo la imagen, tampoco va a seguir coincidiendo. ¿Se mueven vértices? ¿Para que coincidan? ¿Los dejamos como están? A ver, por regla general, las carreteras no se mueven, porque normalmente es un trazado que ya está hecho muchas veces por el gobierno o por otras asociaciones. ¿Qué puede pasar? Que una persona antes que tú haya mapeado, en base a esa carretera, haya mapeado su trocito de sendero, su trocito de camino. Normalmente, los principios de OpenStreetMap es no mover lo que ha hecho el resto de gente, a no ser que esté mal. Y, sobre todo, nunca borrar. Entonces, sí puedes mover algunos vértices. Por ejemplo, un sendero, dices, a mí me parece que esto está desplazado. Pero normalmente es eso, porque la persona anterior es muy posible que la haya hecho con otra imagen de fondo. Porque, claro, nosotros estamos haciendo ahora un proyecto para Cruz Roja que tiene la imagen de fondo BIM, pero igual otra persona ha utilizado otras. Entonces, es posible que si tú te vas probando, haya una que coincide, digas, vale, lo ha hecho con esta. Entonces, tú simplemente siempre añadir cosas al mapa. Es muy importante que, o sea, todo lo que hagamos se va a quedar ahí para la posteridad. Entonces, es importante añadir y las cosas que añadimos las tendremos que añadir todo lo bien que podamos. Siempre va a haber una persona que lo va a explicar. O sea, que no tocamos nada de lo que ya está dibujado. A no ser que esté mal, que digas, por eso hay un edificio que es rectangular y yo lo estoy viendo cuadrado. O algún error, que digas, esto sí que hay que moverlo. En general, se intenta dejar. Por ejemplo, la idea es que tú vas, si esto se usa, tú ves que es un camino. Si hay una casa a la derecha, no importa que esté un poquito más arriba o un poquito más abajo. La cosa es que esa casa está ahí, en ese punto. Entonces, en general, lo que tenemos que ajustar es nuestra tesela a la carretera principal y a partir de ahí dibujar. Vale. Ok. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una cosa que me encontré en una ocasión o dos. Dime. Que fue que empecé a mapear y a marcar casas, etcétera. Y de pronto, al cabo de un rato, me encontré con que estaban doblemente marcadas, que alguien las había marcado antes, pero yo no lo había visto marcado. No sé si será un error común o habrá sido alguna cosa extraña. Sí, sí. O sea, ya estaban previamente mapeadas, pero cuando yo las fui a mapear, yo en mi mapa no veía que estuvieran mapeadas. Vale. Ahí me surgen dos ideas. Uno es que al migrar todo, anteriormente había un tax manager un poco distinto, no sé si os acordáis. Y hubo un momento en el que cambió. Entonces, hay algunos problemas de carga. Entonces, cuando entréis a un mapa y veáis, por ejemplo, que hay puntos blancos, pero no se ve la línea que une esos puntos, lo mejor es que le deis al buscador a que recargue. Entonces, de repente vais a ver que sí que aparece. Y otra opción que ha podido pasar es que hayas pulsado W. Al pulsar W, lo que pasa es que las carreteras que son anchas pasan a ser líneas. Eso nos ayuda también a la hora de mapear para poder ver qué hay debajo o cómo de anchar la carretera. Entonces, me viene a la cabeza que han podido ser algunos de esos dos errores. De todas formas, si te das cuenta al finalizarla, te das cuenta que te da error, por ejemplo, de que dos carreteras o están superpuestas o están cruzadas, puedes borrar la tuya, la que has hecho a posteriori. Intentar no borrar la anterior, porque si no se registra que has borrado muchas cosas de una vez. Yo creo que borré las mías, pero después, una vez que tienes un montón, tú ves que está marcada dos veces y cuál es la mía. Sí, sí, a ver, no pasa nada en esos casos. Yo sí que la he visto alguna vez también cuando he estado mapeando e intentas borrar la parte que has hecho. La verdad es que fue más o menos por la época en que cambió el Tasman ayer. Claro, es que una de las cosas que pasaba es que no se cargaba. Entonces, cuando tú cargabas la tesela, veías que no había nada, veías puntitos blancos, pero claro, tú te ponías a dibujar y luego de repente al recargarla salía todo lo tuyo más todo lo anterior. Pues entonces, cuando os pase eso, cuando veáis que no hay nada en una tesela, que es muy raro, siempre hay alguna cosilla, dadle a recargar el buscador y aparece. Y lo del botón W, os lo podéis apuntar que a veces viene bien para ver las líneas en vez de con su grosor normal, lo veis como una línea fina para poder ver lo que hay debajo. Y después vuelves otra vez volviendo a dar W. Correcto, sí. Un buen truco. Así cosas importantes de eso, sobre todo que todo lo que vayamos a ir haciendo va a ser a mayores y cualquier duda, también podéis preguntar dentro de la página que os aparece al inicio donde viene el mapa a la derecha, ahí en la parte de abajo hay un chat en la que si tenéis alguna pregunta, si alguno de nosotros o incluso de los que están en OpenStreetMath irá respondiendo, que siempre es un comodín que puede estar bien. ¿Alguna otra duda que se ha ido surgiendo o empezamos a mapear? ¿Alguna otra duda que se ha ido a la derecha? ¿Alguna otra duda?